¿Cuánto tiempo es tu vinculación al equipo de Central? Estamos primeramente por seis meses, con la opción a quedarnos, ¿no? Vamos a ir por seis meses, como te digo, Dios mediante nos vaya bien y bueno, tener otra oferta o mantenernos ahí en el equipo, ¿no? ¿A qué club está yendo? ¿Qué torneo internacional va a encarar ese club argentino? El equipo se llama Barraga Central, es ahí de Buenos Aires y tiene el campeonato local en la Liga Argentina y bueno, también tiene Copa Libertadores el equipo, ¿no? ¿Es importante el hecho de que de un campeonato boliviano hayan sacado tu nombre juntamente con otros dos muchachos para reforzar? Bueno, la verdad que muy feliz, muy orgulloso por el campeonato que hicimos en lo personal me fue bien y bueno, agradecido con Dios y bueno, con las personas que me apoyan para seguir adelante, ¿no? ¿Cómo fue que se te dio tu llamado y esta posibilidad de reforzar fila en el fútbol futsal argentino? Bueno, primeramente se contactaron con el técnico de la selección él me habla, me pone las propuestas y bueno, le digo que que bueno, todo el sueño de todo jugador es salir a jugar al exterior, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se está dando las cosas y hay que seguir nomás Hoy más que nunca no se hace noticia porque en honor a la verdad pocas veces se dan transferencias de jugadores de futsal a otras ligas fuera del país, ¿no? Sí, gracias a Dios, como te digo, nos traía de maravilla Aquí en Bolivia hay harto material humano, hay hartos chicos que juegan súper bien al futsal y bueno, espero que sea la puerta que se abra para los otros chicos también que vienen atrás, ¿no? Romer, el puesto en la cancha Fijo, fijo, mayormente el profesor me hace jugar de fijo y bueno, por el tema de marcas y por salida, ¿no? ¿Has tenido ya un contacto con tu nuevo equipo argentino? Por el momento no hemos hablado, todo es con los dirigentes y bueno, entre ellos se están viendo la situación del traspaso, ¿no? Gracias por ver el video